Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en el territorio nacional y también a todos ustedes a través de las redes Facebook, YouTube y también, por supuesto, Televisión Dominicana. Un honor que nos acompañe. Un honor que nos acompañe. Un honor que nos acompañe a los establecimientos comerciales a adquirir alimentos, les informan que el dinero ya fue gastado. El informe encontró a 20 afectados solo en la provincia de Aswa. A sus 27 años es madre soltera de dos niños. Su salario de 2.900 pesos quincenales se vio reforzado con la ayuda de 2.500 tras ser beneficiada con el programa Quédate en Casa en el mes de abril. La primera vez la cogí el día 8 de abril. La segunda vez fue como el 21 del mismo mes de abril, del 21 al 22, y ya de ahí no lo he cobrado más. Asegura que durante los últimos cuatro meses el cobro lo ha estado haciendo otra persona no identificada. La anomalía la motivó a investigar vía telefónica a las oficinas de la Administradora de Subsidios Sociales, Hades, encargada del programa. Verifico todas las compras realizadas. ¿Quién que colmado, mi amor? ¿Tú me puedes decir? Colmado Mejía. Vienen de muchos campos y vienen y se aparecen aquí y dicen que aquí le pasaron su cédula. Yelen Alberto es el dependiente del colmado Mejía. A nadie yo le he vendido. Solamente a la gente de por aquí, que la gente de por aquí te puede decir que nunca le ha pasado ese error. Este mismo colmado también es señalado por otros beneficiarios del programa. Yo nada más la cobré tres veces. Ahora cuando vuelvo otra vez, que está activada, cuando voy a pasar, a lo que me dice que no, que otro la está pasando, que otro la está cobrando. ¿Y dónde le dicen que lo están cobrando? En el colmado Mejía. Ajá, este sí me resolvió. María Angelina Reyes también es beneficiaria del programa Quédate en Casa. Lee el registro del uso de su ayuda entregado en la oficina de Hades en Asua, ubicada en la gobernación. Eso es en la colonia, yo vivo en el Prado Arriba, en lo último. Supuestamente que pasaron la tarjeta aquí, cuando le pregunto a la gente, ni me conocen ellos, ni me conocen a mí, ni conocen al que tenemos de dependiente. Yelen Alberto explica el proceso para que los beneficiarios del programa Quédate en Casa, tengan acceso a la compra de los alimentos, utilizando su cédula de identidad. Eso tira un voucher, ¿no me entiendes? El dependiente del colmado Mejía revela que hace poco más de dos semanas le hicieron una propuesta. Aquí vinieron una gente ofreciéndome un millón doscientos, para que yo le dejara conectados unos aparatos, ahí en el verifón. Ellos me dijeron a mí que el aparato que yo tenía, ellos iban a hacer trabajo, iban a hacer trabajo solos. Que ellos no me necesitaban el número de cuenta de ellas, para que ese dinero le caiga a ellas. Las autoridades investigan ochocientas ochenta y ocho denuncias de beneficiarios en diez provincias, según dijo a el informe la directora de la Administradora de Subsidios Sociales, Digna Reynoso. Las quejas le llegan de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, San Pedro, La Romana, Puerto Plata, Asua, San Juan, Bauruco y Elías Piña. Reynoso dijo que el Gabinete de Políticas Sociales del gobierno, realiza los levantamientos correspondientes, para dar con los responsables y la forma en que se está realizando el fraude. La pregunta de Twitter esta noche, ¿qué opina usted del descubrimiento de esta modalidad de estafa, que ha permitido apropiarse del dinero que corresponde a beneficiarios del programa Quédate en Casa? Hashtag, Opina S y N, más adelante sus opiniones. Con quinientos cuarenta decesos, un promedio diario de dieciocho muertes, el mes de agosto se coloca como el más letal desde que hace justamente un semestre, o sea, seis meses, se registró el primer caso de COVID-19 en el país. Los decesos reportados en agosto superan en más de un cincuenta y tres por ciento las trescientas cincuenta y un muertes de julio, pese a que en ese mes se registraron, o en este mes se registraron menos contagios, el mes pasado muchos más. Jessica Soriano, dociene los detalles. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por combatir la propagación del COVID-19, la enfermedad continúa expandiéndose en el país y solo en este mes de agosto ha fallecido el treinta y uno punto cincuenta y ocho por ciento de todas las víctimas del virus desde que comenzó la pandemia. Aunque en este mes se han detectado menos casos que en julio, reducción que se debe a que se tomaron menos pruebas y no se procesaron todas, según las propias autoridades, en agosto murieron mucho más personas. La ciudadanía tiene que tomar las medidas del lugar correspondiente. Seguimos así, en diciembre, para la fiesta navideña, la familia va a estar disminuida en más de un cincuenta por ciento porque ha sido contagiado o han fallecido. En julio, el mes que ha contado con más contagios, desde el inicio de la pandemia, más de treinta y ocho mil casos fallecieron trescientos cincuenta y uno. Ahora en agosto, veintitrés mil trescientos infectados han muerto quinientos cuarenta. Hemos podido observar cómo de manera incontrolable han venido aumentando los casos de contagio en el país y el grado de mortalidad se ha hecho más grande cada vez. En total, en el país ya se han registrado noventa y cuatro mil setecientos quince casos positivos y mil setecientos diez fallecimientos. De acuerdo al último boletín epidemiológico en el país, más de sesenta y ocho mil personas se han recuperado de COVID-19 y más de veinticuatro mil novecientos permanecen activos. Jessica Soriara, Noticias S.I.N. El Ministerio de Salud Pública anunció que este martes se entregará a doce laboratorios privados la resolución que los autoriza a realizar las pruebas PCR. A algunos de estos centros les falta el equipo de seguridad para la extracción de muestras, pero una vez que los instalen podrán comenzar a realizar los exámenes. Estos centros son los siguientes, Clínica Corominas en Santiago, Hospital Metropolitano, o sea, el OMS también en Santiago, Centro Médico Burnigal en Puerto Plata, el Centro Médico Doctor Ovalles en San Francisco, el Centro Médico Punta Cana en la provincia de Alta Gracia, el Integral Santana Guzmán en Santo Domingo Este, la Clínica Concepción en La Vega, Clínica Abreo en el Distrito Nacional, el Centro de Ginecología y Obstetricia, también aquí en la capital, y la Clínica Cruz Giminián, también en el distrito, además de Hospitén Bávaro y Laboratorio Clínica Auteza en Santiago. La presidenta de la Asociación Nacional de Enfermería denunció este lunes que el personal de enfermería que entró a trabajar desde que inició la pandemia aún no ha cobrado su primer salario. Así lo expresó Francisca Peguero, quien dijo además que esas enfermeras son sometidas a una represión permanente y amenazas de cancelación. Manifestó también su preocupación de que, según ella, se esté violentando la selección del personal de enfermería. El ministro de Turismo aclaró que a los visitantes que lleguen al país se realizarán pruebas del COVID-19 de forma aleatoria, o sea, al azar. Además, informó a empresarios turísticos que acordó con Edesur la posposición hasta diciembre del pago de la tarifa fija para la potencia eléctrica a los bares y restaurantes como una forma de flexibilizar la carga económica que tienen estos negocios tras estar cuatro meses cerrados por la pandemia. Katherine Díaz nos irá más. Además de los controles sanitarios en los aeropuertos para prevenir la enfermedad, sí se estarán realizando pruebas PCR por el aliento a los visitantes, pero de forma aleatoria. Así lo explicó el ministro de Turismo. La OPS y la Organización Mundial de Salud están opuestos a que se estén realizando pruebas a todas las personas, ya que hay una escasez en el mundo y se tienen que utilizar para las personas que tienen las necesidades y los síntomas. Si tú te pones en cualquier aeropuerto y llegan tres aviones y hay 500 o 600 personas, ¿cuánto tiempo se toma hacer la prueba? Seis horas, nadie va a regresar. En la reunión con David Collado este lunes, los hoteleros pretendían proponer a las autoridades la flexibilización del horario del toque de queda para los turistas, pero el funcionario dijo que esto no se ha contemplado. Los check-outs son después de las dos y para que la gente llegue a la ciudad necesita un poquito más de tiempo para el entaporamiento a la entrada, tiene más que ver con eso. Nosotros vamos a seguir con las medidas que está dictando el Gabinete de Salud. Lo que queremos es que en toda la región la competencia del turismo es muy fuerte y que nuestro país esté preparado. El ministro de Turismo informó a los presentes en este encuentro que llegó a un acuerdo con Edesur para llevar un alivio económico a los bares y restaurantes. Lo que se le va es a no cobrar la potencia, que es un cobro fijo, y se le va a financiar a partir del mes de enero también. Los empresarios del sector hotelero dijeron estar de acuerdo con las medidas que contempla el plan de relanzamiento del turismo a partir de este 15 de septiembre, con el que pretende encerrar el año con al menos 400 mil visitas. El ministro de Turismo explicó que los ajustes que se le están haciendo a la reapertura del sector buscan tener un protocolo sanitario estable que lleve confianza y seguridad a los turistas. Caterin Díaz, Noticias S.N. La Organización Mundial de la Salud llamó este lunes a los países a preservar y perseverar con las restricciones para contener el COVID-19. El director de la institución afirmó en conferencia de prensa en Ginebra que las aperturas de actividades sin control del virus serían una receta para el desastre. Reconoció que muchas personas se están cansando de las restricciones y quieren volver a la normalidad después de ocho meses en que el nuevo coronavirus se estuvo propagando por el mundo. El funcionario advirtió que ningún país puede pretender que la pandemia simplemente sea terminado. Más de 24 mil personas han sido detenidas durante el toque de queda por violar las disposiciones de las autoridades. Conductores denuncian que los militares no toman en cuenta los largos taponamientos a la hora de hacer las detenciones. En tanto, desde este 3 de septiembre, las personas que cuenten con permisos para circular en horario de toque de queda deberán reimprimirlos en vista de que los que fueron emitidos de manera previa no serán válidos. Arisbel 3 se encuentra en directo desde la avenida Jacobo Magluta con más detalles. Adelante. Gracias. Buenas noches. La información fue dada a conocer por el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, quien detalló que la medida fue adoptada con la finalidad de reforzar la seguridad de dichas autorizaciones, las cuales emiten a las empresas que figuran como esenciales dentro de los decretos 266-20 que establece el toque de queda y el 380-20 que lo modificó. Desde el 21 de julio, cuando inició una nueva fase en la lucha contra el COVID-19, miles de personas han sido detenidas. Según el reporte policial, unas 24.161 personas han sido aprestadas por circular durante el toque de queda. Y por eso se pone que es en los ríos de ahí, y eso también se pone ahí. Entonces, cuando uno llega aquí a las 7 y 5, paran a uno. Los hijos míos están esperando la cena, que la llevo ahí en la guagua, que salgo a mi trabajo, mire, que no estoy indicando o figureando. Entonces, uno le pide un favor a ellos porque uno tiene necesidad y ellos se niegan a que no. A las 5 de la tarde. Cuando llegué a Luperón no se podía transitar. Luego caí frente al Jardín Botánico, igualmente un tapón terrible. Esperando y esperando hasta el punto que llegamos aquí y nos taparon el paso. Durante este fin de semana fueron apresadas 2.747 personas, de las cuales 1.101 no portaban mascarillas, y 10 fueron sometidos a la justicia. En dicho operativo, 51 negocios fueron cerrados, mientras que 1.648 motocicletas y 214 vehículos fueron retenidos. Ha sido horrible, el tránsito es horrible, y ellos al parecer no entienden eso. En esta misma calle hay vehículos quedados por gasolina, hay gente que se han dañado el vehículo, están ahí parados, y ellos no tienen consideración como que eso no... Todo el mundo quiere llegar a su casa, nosotros tenemos que trabajar todos los días, esto no tiene ningún sentido. ¿Ese niño está malo? ¿Él está vomitando? De tanto rato que tiene oleando gasolina en ese tapón. Se recuerda que el toque de queda vigente limita el libre tránsito de lunes a viernes de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, y los sábados y domingos desde las 5 de la mañana a 5 de la tarde, en Santo Domingo, el Distrito Nacional y varias provincias. En tanto que en horario de 8 de la noche a 5 de la mañana se aplica en varias provincias del país. Los portadores de permisos vigentes solo deberán imprimir el nuevo que les será enviado vía correo electrónico. Una vez reciban este correo, contarán con un plazo de 48 horas para imprimir y distribuir el documento entre quienes deban portarlo. Esta es toda la información que tengo. Ahora yo retorno contigo al Centro de Noticias. Aris, gracias. Nos quedamos en la avenida Jacobo Magluta, donde una motocicleta y un vehículo chocaron durante el toque de queda este lunes, dejando a dos personas heridas. Uno de ellos fue identificado como Starling de la Cruz, quien presenta fractura en uno de sus brazos y en la pierna. Todos los vehículos que vienen en dirección sur-norte vienen demasiado rápido. Entonces los motoristas lamentablemente muchos no tienen luz, andan muy rápido. Al lugar se presentó una unidad del 911, militares, agentes de la DGC y también de la policía. Por segunda ocasión en los últimos seis meses, un incendio afectó al vertedero de Jaina. Las autoridades municipales sospechan que el siniestro fue provocado en venganza por una supuesta banda de delincuentes. Uralín Montero estuvo en el lugar y no tiene más. Solo un 5% del área que desde el domingo se mantuvo en llamas, seguía encendida hasta la tarde de este lunes. La situación fue controlada en tiempos récords, según el jefe del Cuerpo de Bomberos de Jaina. Tenemos la colaboración de ocho camiones cisternas. Tenemos dos retrocavadoras y dos palas. Tenemos un burdó de aquí del municipio que está trabajando las 24 horas. Se le está colocando un relleno de caliche de 12 pulgadas. El alcalde del municipio dijo que se investiga si hay manos criminales vinculadas al incendio, puesto que según explicó, desde la última vez que ocurrió esta situación, una persona de nacionalidad haitiana cumple prisión preventiva por el hecho y se cree que se trata de una banda dedicada a este delito. En el incendio anterior detuvimos una persona, ya está en la victoria, le cantó tres meses de medida de cohesión y según me expresaron algunos moradores, son una pandilla de siete, quedan seis, y entendemos que fue un represario, uno de ellos fue que lo incendió, porque ustedes saben que recientemente acabó de pasar una tormenta, donde está totalmente húmeda la basura. En tanto, el director de los programas especiales de la presidencia garantizó que para los próximos tres meses este depósito de desechos tendrá una solución definitiva. Las instrucciones que hemos recibido del presidente es que no importa lo que haya que invertir, lo importante es dejar de suelto esto de manera definitiva. Hasta el momento, el humo que por lo regular genera la zona afectada no se ha expandido en el municipio como en otras ocasiones. Urelin Montero, Noticias S.N. Expertos sugirieron a la Cámara de Diputados poner en vigencia la Ley General de Residuos Sólidos, atendiendo a que la iniciativa legislativa fue observada por el Poder Ejecutivo, pero fuera de plazo que establece la Constitución. La pieza remitida al Poder Ejecutivo por diputados el 29 de julio fue devuelta el 7 de agosto. El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez explicó que no publicar la legislación implicaría neutralizar al Congreso Nacional. La comisión que estudia la ley se reunirá el próximo lunes a las 3 de la tarde. La pregunta de Twitter esta noche, ¿qué opina usted del descubrimiento de esta modalidad de estafa que ha permitido apropiarse del dinero que corresponde a beneficiarios del programa Quédate en Casa? ¡Hashtag Opina S.I.N.! En breve nos trasladamos a la pantalla gigante para escucharlos a ustedes. Además, les recordamos que todas estas informaciones y mucho más las pueden encontrar en nuestro portal noticioso, noticias-s.in.com. ¡Ay, Dios mío!